Mi gente, no os perdáis la última hora aquí en Chime Latino TV. ¿Qué tal amigos, amigas? Vamos con Yailin, la más viral. La verdad que la pobre lo pasó bastante mal en la entrevista. Y mira que ella se sentía muy cómoda en la entrevista, pero es verdad que cuando le hablan de algo que ha sufrido tanto, es verdad que te reabre un poco la herida. También es verdad que a eso le pudo servir también de terapia, el hecho de abrirse, desahogarse, comentar qué es lo que le ha pasado con respecto a Tekashi. No ha querido dar del todo muchos detalles porque no quiere reabrir la herida y aparte lo llevan los abogados, pero sí que es cierto que al final algo habla del tema. Así que bueno, vamos a verlo. Vamos a ver este extracto de Yailin, la más viral en Telemundo. Y mientras tanto, os invito a suscribiros. Este es el canal de los chimesitos InfoFluencer Extra, InfoFluencer también, por supuesto, en el cual ahora estamos tratando más temas de Maduro y demás. Y bueno, os invito a suscribiros totalmente gratuito. El like me ayudaría un montón y la campanita importante para avisos de vídeos y directos. La campanita es más importante casi que a la suscripción. Así que mi gente, comenzamos. Te tengo que preguntar de esta noticia, que es una demanda civil que pusiste en contra de tu expareja Tekashi 69 en donde se menciona en los papeles, en los documentos, abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, fraude, robo, que te drogó. De todo. Todo lo malo que le puede pasar a una persona lo ha sufrido Yailin con Tekashi 69. ¿Qué pasó? La demanda ya está pública. La demanda ya está pública. Y eso yo se lo dejo, hermano, a mi abogado. No, no. En este momento no vas a abundar respecto a este caso. ¿Cómo tú estás? Yo, hay más o menos, uno, uno, o sea, yo digo a veces feliz, pero a veces uno no está feliz porque uno no cura tan rápido. Por eso a veces yo lloro así de la nada, ¿me entiendes? Porque esas son cosas guardadas ahí. ¿Todavía te duele lo que has vivido? A cualquiera, porque uno es un ser humano, a cualquiera le duele. Y más yo, tengo 22 años, que esto ha sido muy grande para mí. Y yo sola también, o sea, no tengo el apoyo de mi padre. O sea, es que fijaros, ¿verdad? Sin el apoyo emocional de unos padres. No se lleva ahora con la madre. Sola con una niña, criándola. Con lo difícil que es criar una niña y sobre todo estando sola. Tampoco se preocupa mucho a Noel, o al menos que sepamos. ¡Ostras! Es muy difícil, es muy difícil. Lo típico, ¿no? Sin una pareja que te apoye. Que bueno, hay muchas personas que no tienen familia, o se han quedado sin familia. O no se habla con la familia. Pero bueno, si tienes tu otra muleta, que es tu pareja, pues ahí lo tienes todo. Pero es que en este caso tampoco. No tiene pareja. Yo sí. ¿Te sientes sola? No, porque ya tengo a mi hija y tengo a Dios también. Tengo mi fan y tengo eso. Pero a veces sí me siento sola, porque no, como te dije, un ser humano así. Qué triste, qué pena, ¿no? Y fijaros lo enfocada que la vemos, que intenta hablar mejor, intenta estar serena, tranquila. No habla como antes. Fijaros, ¿no? No lo digo por esta entrevista de Al Rojo Vivo, sino muchas más que ha hecho. Y está bastante bien. Bastante bien. La veo enfocada, insisto. Tiene 22 añitos. Es una niña como aquel que dice todavía casi. Lo siento mucho. Ok. No quieres romperse. Lo siento mucho. Ok. No quieres romperse la pobre. A veces le preguntas a Dios que tal vez como, ¿por qué me pasan estas situaciones? ¿Por qué he vivido? Tú tan corta tu vida, 22 añitos, has vivido tanto, Yailene. Yo todo se lo dejo a Dios y Dios quiso que esto pasara. Es porque así te he escrito, digo yo. Y eso es para que uno se haga más fuerte y uno sepa a quién uno le abre su corazón y a quién le abre su puerta para que estén con uno y eso. O sea, yo siento que esto son cosas para hacerme fuerte, no para otra cosa. ¿Y tú aguantas, tú crees? Claro, tengo una hija, tengo una carrera y estoy con Dios, o sea, no importa. ¿Qué es lo que más te duele de toda la situación que estás viviendo? No te sé decir, porque a mí todo me duele. Te romperon el corazón. Es que cualquiera de las cosas que has dicho anteriormente, ¿cuál te duele más? ¿La de que se mofa de ti? ¿La de que te golpea? ¿La de que te vio? ¿La de que te falta el respeto? O sea, ¿cuál es peor? ¿Hay algo peor que cualquiera de esas cosas? Sí, porque... Bueno, no sé si habéis dado cuenta, ha habido un corte, porque empezaba a llorar y no ha querido dejar eso. Tú eres una chica que viene de la nada, como quien dice. Sí. ¿Has tenido que luchar desde muy chiquitita para conseguir lo que tienes el día de hoy? Claro. Que la gente cree que es fácil o porque estuvo con alguien. No, yo vengo trabajando desde chamaquita y ya yo no estoy con ninguna de esas personas tampoco y yo sigo aquí, o sea, yo me he ganado esto. ¿Te molesta que piense la gente que todo lo que tú tienes es porque estuviste con X o Y? No, no me molesta porque la gente son estúpidas a veces y ellos saben por lo que tú pasaste y lo que tú luchaste y se hacen los estúpidos. Pero ellos saben, ellos están claros. ¿Cuál es el recuerdo más lindo que tú tienes de ella? Yo, mi papá. ¡Guau! No sé cómo le va a sentar esto a la madre, ¿eh? Mi papá, mi abuela, mi familia de parte de padre. Pero mi papá, lo más, lo más, lo más lindo. ¿Es lo más lindo que tengo? ¿Qué te acuerdas de él? Veíamos a Homero Simpson ahí. Se tiraba ahí a comer cuando venía del trabajo y eso. Él se llamaba a manejar en su carro, en su vehículo. Me llevaba, porque él trabajaba en una cosa de pollo, de pollo si bajo. Me llevaba mis salchichas, mi pollo, mi juguete, los días de reyes. Y todos me lo daban a mí primero. ¿Estás consentida? Sí, todos me lo daban. Los mejores juguetes me lo daban a mí primero, sí. Me llevaba a los cumpleaños y todo eso. ¿Cómo fue la despedida con tu papá? Mi papá, dos semanas, antes de morir, se me entregó a mi mamá y después tuvo su accidente. Es tan tal que antes de morir, se me compró unas ropas y con esas fue que yo fui a sufrir. O sea, fijaros, ¿no? El añadido que tiene Jailene, si ya está sufriendo con el tema de Tekashi. Ahora que ha hecho estas declaraciones, después de estas declaraciones, Tekashi lo que ha hecho es decir que si el diablo te va a parecer poco, te va a parecer bueno, ¿no? Como diciendo, te estoy amenazando de que si le temes al diablo, más me tienes que temer a mí, ¿no? Fijaros qué brutales amenazas le está profiriendo. Y en este caso, fijaros que es que ya ella venía de problemas. Ahora nos habla con la madre, el padre falleció en Hacienda hace no mucho. En fin, lo que está teniendo que lidiar sola, con una bebita sola, con un padre que no se interesa por ella. Funeral y eso. Sí. Wow. Y te la compró tal vez para celebrar, si me imaginas que sí. No, me la compró ella para salir, porque no me había comprado ropa. Me compró, me recuerdo, un vestido de flores blanco con negro. Me compró una falda, un abrigo. Me compró y una zapatilla blanca con negro, que eran de flores. Y con eso yo fui y me enterré. Pero nos llevábamos muy bien. Wow. En el poco momento que estuve con él, nos llevábamos muy bien, pero... Personas más... Madre mía. Bueno, lo dejamos por aquí, mi gente, porque creo que lo más interesante ya lo ha dicho sobre lo que es Tekashi Sinai. La verdad que no quiere volver a reabrir esa herida, no quiere volver a hablar de lo que le ha sucedido, que lo están llevando sus abogados, con lo cual es lo mejor que pueda hacer, porque hablar de una sentencia tan fea, tan dura, tener que reabrirla para que... O sea, que lo lleve la justicia, que la justicia hable, que haga su trabajo y listo, ¿no? Que sea justa también. Bien, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.